Luz Sabiñón, en el número 1909 de esta calle ocurrió un multifeminicidio y homicidio el 31 de julio de 2015. Soy mamá de Yesenia Tziri Quiroz Alfaro, asesinada junto a cuatro personas más. Alejandra era la empleada doméstica en el departamento. Ese día era su segundo día de trabajo. Desgraciadamente estuvo en el momento del asesinato. Yo soy Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado en la colonia Narvarte. El actuar de las autoridades ha sido un tanto negligente en este caso debido a que no conocemos el móvil del crimen, no conocemos a los autores, la investigación no se llevó adecuadamente desde un inicio y esto no nos ha permitido saber la verdad ni tener justicia. ¿Qué esperamos de las autoridades que realmente resuelvan este crimen, este multifeminicidio y este homicidio en la colonia Narvarte? Ya que hasta el momento pues no tenemos esa respuesta y esperamos que este caso no quede en la impunidad como muchos otros. Eso es lo que realmente como familiares esperamos y deseamos. Marcamos la ciudad para hacer presente su memoria. Traemos sus rostros para que no sean olvidados. Seguimos exigiendo verdad, justicia y no repetición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.